¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va! En mi defensa diré En el cine vital Que sólo puede sonreír Y aceptarlo y nada, aceptarle En mi defensa diré Cuando el orgullo me pida cobertas Que prefiero verte Que dejar de poder Tu lengua Pero no se trataba De volver a verte Se trataba de verte Volver Es diferente Pero prefieres una noche Tu apagó el sol El corazón le importa Un dedo la razón Y aunque me duele la justicia Pon en tu comida Tú al destino Y debítame Porque se trata de que te quiero Y por lo que yo quiero ¡Vamos!